El Viacrucis en tiempos del coronavirus Hola, hijos, hijas mías, sí, soy yo, Jesus Y les vengo a invitar al Viacrucis en tiempos del coronavirus El show digital de las reinas chulas Ya pueden adquirir sus boletos en Boleto Polis Será nuestro primer show virtual Además recuerden que el 50% de las entradas Irán directamente al personal de Teatro Bar el Vicio Soy yo Y hablo así porque estoy doblado por Enrique Rambal Les contaremos muchas cosas que en el de Iztapalapa no pueden Y verán como la pasé desde la última cena Así que sean buenos samaritanos Bendiciones hijos, hijas, conéctense Así que envolvemos más alcohol enאח